Este incendio, el de Pinar Bonito, está totalmente bajo control. Está totalmente bajo control. Tenemos todo el perímetro cubierto con brigadas. Ustedes pueden ver todavía algunas columnas de humo dentro del área ya quemada, pero esas columnas son centros de bosque latifoliado, que como tienen un alto contenido de humedad, se queman lento o no queman, pero son los que más humo echan. El humo es una mezcla de gases y partículas no quemadas. Donde hay más humedad, hay más humo. Por eso te deben tanta humedad. Y es del bosque de conífera y latifoliada junto que se está quemando. Normalmente, si es solo latifoliada, no se quema. Hay muchos centros, digamos que el 25% del área afectada es de latifoliada. ¿En Pinar Parejo cuál es la situación? No, en Pinar Parejo no tenemos ninguna novedad. ¿No hay actividad? No. Se ha dicho, usted en un momento tenía controlado el asunto, un 70% al día de hoy. Sí, al día de hoy podemos asegurar que tenemos un 98% para dejar un 2% por cualquier brisa que lo pase, pero la línea está totalmente cerrada. ¿Monitoreo es lo que se hace ahora? Sí, tenemos todo el personal nuestro del ministerio, tenemos alrededor de 200 bomberos forestales que están diseminados en todas las áreas, más algunos voluntarios de la comunidad. Hemos tenido apoyo del Ministerio de Obras Públicas también, que nos mandó unos equipos para habilitar los caminos para acceso al área del fuego. Con los equipos... Aquí entonces se le denota la gran humareda que está arropando. También vemos que en nuestro recorrido que hemos estado, hemos visto que se producen algunos conatos de incendio así como de manera esporádica. ¿Esto es provocado? ¿Hay manos criminales? Sí, definitivamente. Ayer tuvimos esta zona aquí donde estamos producto de otro incendio que es diferente al que teníamos en Pinar Bonito. O sea, el incendio que comenzó antes de ayer, que es el que estamos terminando hoy, es uno. Y este donde estamos, por ejemplo, es otro. Ahí cerca del tanque del acueducto, ayer le pegaron fuego en dos diferentes puntos. Pero en realidad, ayer aquí en la zona teníamos cuatro incendios activos. Al momento no tenemos ninguno activo. Los tres que comenzaron ayer ya fueron totalmente eliminados. Pueden ver humo en algunos puntos, pero es solo humo dentro del área ya quemada.